Hola, ¿qué tal familia? Les saluda Edgardo Moreno desde Los Ángeles, California, y les doy las gracias por estar viendo esta transmisión. Prometí que iba a tratar de sacar un poco de tiempo para poder estar con ustedes esta semana y compartir algunos conocimientos. También quiero presentarles esta nueva herramienta para los que tienen Mac. Después, si tienen interés, con mucho gusto me preguntan. Esta es una nueva aplicación. De hecho, no sé si algunos vieron que hace un momentito entré y salí. Y es porque es una aplicación que la tengo en la Mac, en la computadora. No es el OBS, que es otro programa que hemos estado utilizando para hacer transmisiones. Y tiene cosas muy interesantes. En lo que van llegando a los invitados y las personas que se quieren unir a la transmisión, vamos a demostrar un poquito un par de cosas que tiene este nuevo sistema. ¿Y por qué es importante mostrarles a ustedes este tipo de sistemas? Bueno, es importante demostrarles porque cuando hablamos de marketing, estamos hablando de hacer buen uso de todas las herramientas que tengamos a nuestro alcance. ¿Verdad? Dentro de ellos se encuentran este tipo de herramientas. Voy a estar acá jugando un poquito con los archivos solamente para que tengamos idea de lo que estoy hablando. Vamos a buscar aquí, por ejemplo, un video corto. Voy a hacer esto. Voy a incorporar acá un video solo para que ustedes puedan ver qué es lo que podemos hacer con esta nueva herramienta. Cuando entres a tu cuenta, lo primero que vas a ver son los productos y promociones más destacadas, además de algunos artículos recomendados. Para esta compra, utilizaremos como ejemplo una cámara de fotos instantánea. Para encontrar el producto que quieres, utiliza el recuadro de búsqueda o búsqueda en la sección de departamentos. Cuando haces una búsqueda, puedes filtrar por categoría, marca o vendedor, entre otros. Busquemos productos vendidos por Amazon México. Esta cámara tiene cinco estrellas, lo que significa que la mayoría de los usuarios que la compraron le dieron una calificación excelente. Al dar clic en el producto que quieres, podrás revisar si es vendido por Amazon México, Amazon Estados Unidos o por uno de los vendedores externos que listan sus productos en Amazon.com.mx. Si quieres ver más ofertas, haz clic aquí. Así podemos evaluar no solo el precio, sino quién envía, la velocidad de envío, la opción de envío gratis y meses sin intereses. Esta última solo está disponible si el vendedor es Amazon México con un monto mínimo de compra. No importa cuál escojas, puedes estar seguro que todas tus compras tienen garantía de autenticidad, pagos seguros, entrega garantizada y devoluciones fáciles. Si tu producto es vendido por un vendedor externo, tus compras están protegidas por la garantía de la A a la Z. Provemos con esta cámara. Es vendida por Amazon México y está en oferta. Amazon.com.mx te da más información sobre el producto en la sección de detalles. Aquí puedes ver opiniones de clientes, reseñas de productos, así como recomendaciones y descripciones más detalladas. Así de sencillo, te mostramos cómo encontrar el producto que quieres, las opciones disponibles entre vendedores y los beneficios de comprar de una forma segura en Amazon.com.mx. Descubre más en Amazon.com.mx diagonal compras fáciles. Hola, yo soy Cintia para Amazon. En este video, descubriremos... Yo soy Cintia para Amazon. En este video, descubriremos cómo hacer una compra... Muy bien, acá lo teníamos. Esta es una forma nueva donde vamos a poder estar interactuando con diferentes tipos de archivos. Gracias, Kike. Decía que para los que tengan la Mac, después me pueden pedir la información con mucho gusto porque es una herramienta que está beta y la estamos probando. Ahora voy a traer otra imagen para acá. Ok. Entonces puedo mostrar una imagen acá. Esta es otra y solo la arrastro. Es bien interesante porque estamos arrastrando imágenes. Y por el otro lado, déjenme compartir con ustedes. Ok. Esta es la pantalla donde estamos transmitiendo. Esta es la pantalla pequeña. Y puedo, por ejemplo, traer para acá, arrastrar, y entonces yo puedo empezar a navegar por acá. Y ustedes pueden acompañarme en toda la navegación. Interesante, ¿verdad? Ok. Perfecto. De eso se trata. De hecho, tengo que... Bueno, vamos a ir rápido porque hoy tengo entrenamiento en YouTube. Me tengo que ir en cuestión de 30 o 40 minutos para ir a mi entrenamiento de esta tarde. Hoy tenemos el entrenamiento del uso de cámaras y otras cosas. Así que gracias a ustedes por estarme acompañando. Pero lo que ofrecimos fue un curso sobre Network Marketing o Multinivel. ¿Verdad? Un minicurso porque obviamente normalmente me toma 10 horas dar estos entrenamientos. Pero vamos a tratar de avanzar. Y hoy quiero dedicarme quizás a una de las piezas más importantes. O la pieza más importante de todo el negocio. ¿Verdad? La pieza más importante. ¿Cuál es la pieza más importante de todo el negocio? Ayúdenme ustedes, por favor. Yo sé que ustedes son muy buenos y me dicen cuál es la pieza más importante de... ¿Cuál es la pieza más importante? ¿Ok? Y pueden mandar... Cuando estoy en este tipo de entrenamientos me gusta que la gente participe y que hagan muchas preguntas. ¿Verdad? Pero la primera pregunta se las lanzo yo a ustedes. ¿Cuál es la pieza más importante del negocio de Multinivel o Network Marketing? ¿Verdad? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Y por cierto voy a hacer una captura de pantalla para que quede... Esto está bien interesante. Déjenme traer otro. Déjenme traer un par de logos, de logotipos más. Gracias. Contesten la pregunta. ¿Verdad? Es muy importante. ¿Cuál es lo más importante en el negocio de Network Marketing? ¿Cuál es lo más importante? Déjenme traer acá algunos... Algunos... Mientras ustedes contestan, yo voy a traer acá algunas imágenes. ¿Ok? Ustedes no se preocupen. Ustedes trabajan y yo trabajo también. Contesten la pregunta a todos los que quieran y todos los que puedan. ¿Cuál es lo más importante dentro del negocio de Network Marketing? ¿Cuál es lo más importante? Voy a traer esto acá. ¿Ok? Me gusta. Nice. No, pero lo voy a mover un poquito. ¿Ok? Ahí lo voy a poner. Patrocinado por Ferrari. No, no es cierto. No está patrocinado por Ferrari. Lo vamos a quitar. ¿Ok? Vamos a ver acá. ¿Ok? Contesten, señores. ¿Cuál es lo más importante? ¿Cuál es la pieza más importante? ¿Cuál es la pieza más importante del Network Marketing o Multinivel? A ver. Vamos a ver, vamos a ver. Oh, se ve bien. Fíjense que esto está interesante hasta para hacer un noticiero. Ahora les vamos a hablar de... La hija del presidente. ¿Verdad? No le vamos a hablar de la hija del presidente. Está muy grande esa imagen. Me tapa toda la cara. O sea, hay que cuidar los tamaños de las imágenes también. Todo eso lo estoy... Apenas anoche empezamos con este tema de este nuevo software. Va a ser muy interesante lo que vamos a hacer en los próximos días. Esta es la universidad de la que yo me gradué. Ahora va para afuera. Ahí está. Se salió. Ok. Perfecto. Dice acá... Saludos desde Colombia. Espero te encuentres muy bien. También quería consultar cuál es el nombre de la aplicación que estás utilizando. Lo mismo me están preguntando todos, pero no se lo voy a decir porque solamente es para Macintosh y solamente a los mensajes privados porque estoy en beta. Así que tampoco quiero... Ni me pagan ni me interesa, pero estoy haciendo la prueba para... Lo primero fue que fue espectacular porque estoy usando mi computadora. Ya uso yo mi computadora para hacer transmisiones, pero es un poquito más sofisticado. Ok. La pregunta. ¿Cuál es lo más importante? Juliette. Desde España. Marca personal. Alex Alfaro. Uno mismo. Tania. El cliente. Juliette. La marca personal. Juan Carlos. Nosotros. Nuestra marca personal. María. Mandó un corazón. Rafael. La marca personal. Y el cliente. Magno. Yo. En la persona que... ¿Cómo dice acá? ¿Cómo dice la persona que promueve el multinivel? Javier dice el liderazgo. Y Arturo dice la marca personal. Ok. Déjenme contarles un poquito. Para los que no me conocen y después preguntan por qué yo digo lo que digo y me meto en problemas y contradigo lo que se está enseñando en las compañías de multinivel y toda esa historia. Ok. Yo soy periodista de profesión. Comencé en el periodismo en 1985. Bueno, de hecho empecé como presentador de televisión en 1985. En 1986 yo ya estaba haciendo periodismo. Ya estaba estudiando ciencias de la comunicación y periodismo. Y luego por mi trabajo me dediqué a viajar por muchas partes del mundo. No, Canadá no. Estados Unidos, México, estudié. Tomé cursos cuando existió en México el Instituto Mexicano de Televisión, Imevisión. Después se convirtió en TV Azteca. Tomé cursos en la UNAM. Tomé cursos en ATC Color en Buenos Aires, Argentina. Tomé en Canal 10 de Uruguay. Estudié en muchas partes. En la Universidad de Florida. Tomé cursos en todos lados. La realidad es que siempre he sido un eterno aprendiz. Lo sigo siendo. De hecho, todavía. Cuando voy a YouTube me siento el abuelo de los YouTubers. De veras se los digo. Porque voy a cumplir 50 años y yo soy el más viejo de todos los que están ahí. Y todo el mundo se queda viendo como este viejo que está haciendo acá. Pero bueno, nos logramos meter como YouTuber por la cantidad de suscriptores que tenemos y por los millones de vistas que tenemos en nuestro canal de YouTube. Porque empezamos hace 10 años haciendo todo esto. Pero la idea acá es contestarles a ustedes. Porque aparte de eso, llevamos 9 años haciendo redes de negocio. El año pasado, un poquito más de un año, yo escribí un libro sobre los 7 pasos para tener éxito en multinivel. Y ha ayudado a miles de personas en el mundo a entender este negocio. Por eso, para mí me gusta ser un coach. Un coach no es el que te hace las cosas, ni el que te dice del todo cómo las vas a hacer. Sino es aquella persona que te ayuda a pensar. Lo más importante en el siglo XXI es el pensamiento. Yo no sé si ustedes han escuchado esta frase. Pero estamos en la era del conocimiento, ¿verdad? O sea, estamos en la era donde muchas cosas que antes eran desconocidas, ahora las conocemos. Muchas cosas que antes eran secretos, ahora ya no son secretos. Y mucha información a la cual tenemos acceso nos permite anticiparnos en el futuro. ¿Qué es lo que va a suceder? Por eso a mí me encanta el multinivel, me encanta el comercio electrónico, me encanta hacer negocios con Amazon. Mi negocio de Amazon, gracias a Dios, está funcionando muy, muy bien. También me gusta levantarme en las mañanas y ver estas estadísticas de todos los días ventas, ¿verdad? En mi negocio en Amazon de comercio electrónico. ¿Por qué? Porque me gusta ser consecuente con lo que enseño. Yo no puedo hablar de teorías. Yo tengo que hablar de cosas que funcionan. Cuando hablo de comercio electrónico, no solamente es porque Amazon vende más de 400 millones de dólares al día, sino porque el 50% de esos 400 millones, o sea, 200 millones, los facturan personas como yo, que somos pequeños empresarios, que nos hemos asociado con ellos para nosotros darles productos a ellos. Nos convertimos en pequeños socios de Amazon y Amazon va a algo mucho más grande. Entonces, en cada área de mi vida me gusta ser un investigador. Antes de yo dar un paso al frente por cualquier negocio, yo investigo la industria, investigo las estadísticas, investigo los números, investigo como hizo Napoleón Hill hace más de 100 años. Cuando él escribió Piense y hágase rico, Napoleón Hill, lo que hizo fue entrevistar en su época a los hombres más exitosos de su época, hablando exitosamente de negocios, millones de dólares. Entonces, él hizo eso. Cuando gente como Robert Kiyosaki escribe un libro de papá rico, papá pobre, él tuvo que haber hecho investigaciones y haber plasmado en una historia, en una fábula de un papá rico y un papá pobre, adaptada a su vida, un libro que ha venido a transformar la mente de muchas personas. Y puedo comentar muchísimos otros ejemplos. Yo estaba muy alegre ayer que vi que la revista Money puso en la portada al señor Tony Robbins. Y yo me pregunto, ¿cuál es el negocio de Tony Robbins? Yo no sé si ustedes se lo han preguntado, pero yo creo que vale la pena preguntarse. ¿Cuál es el negocio de Tony Robbins? ¿Tony Robbins es un experto gurú en finanzas de inversión en la bolsa de valores? La respuesta es no, pero lo invitan a Wall Street, lo invitan a Nueva York a cada rato a dar conferencias a personas que son especializadas en eso. Pero él no es especialista en esto. Lo contratan las compañías de multinivel. De hecho, estuvo con nosotros en GoPro el año pasado en Las Vegas, donde habíamos unas 14 mil personas que estábamos en Network Marketing. Ahí estaba Tony Robbins. ¿Él es networker? No lo es. Lo invitan a eventos de marketing online. No lo es. ¿Qué es Tony Robbins? Yo me puse a preguntar, me puse a pensar eso. ¿Qué es Tony Robbins? ¿Qué es lo que Tony Robbins nos vende? ¿Qué es lo que Tony Robbins nos vende? Él lo que tiene es mucha información de la gente más exitosa del mundo, que la pone en palabras digeribles y nos las imparte con una energía única. Y por eso es que pagamos miles de dólares para estar con Tony Robbins y para ser entrenados por Tony Robbins. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no es un producto lo que te genera el éxito. Y aquí voy a ir contestando la pregunta. No es una marca. No es una ciencia. Cuando me refiero a ciencia es que nos dicen, este producto fue elaborado después de mil años de investigación con las algas del mar muerto y las piedritas que traen del planeta Marte y lo que sacan de la selva de no sé dónde. No, eso no es. Dice Christian, motivación y PNL. Sí y no. Sí y no. O sea, porque Tony Robbins es antes del PNL. Yo leí hace 30 libros, hace 30 años el primer libro de Tony Robbins. Mente sin límites. O hace 25 años quizás. Él es antes del PNL. Y sí es motivación, pero va más allá. Cuando tú estás en un evento con Tony Robbins, tu vida es transformada. No solamente es motivada, porque hay una gran diferencia de motivarse a transformarse. Pero el punto es este. Lo primero que nosotros tenemos que entender para tener éxito en el negocio de multinivel Network Marketing es cuál es lo más importante. Cuál es lo más importante. Y lo más importante eres tú. No es el producto, no es la compañía, no es la ciencia mágica, ni el super jugo, ni el super dieta, ni cualquier otra cosa que te hayan dicho. La historia, los premios Nobel, yo no sé qué te han dicho. Pero la realidad es, lo más importante, cuando tú vas a hacer negocios, eres tú. Y no importa si estás en Network Marketing o quizás tú nos estás viendo y tú no estás en Network Marketing. Quizás tú me estás viendo y tú eres un profesional. Quizás eres un médico. Quizás eres un psicólogo. Quizás eres un maestro. Quizás eres un maestro de educación física. Un instructor personal. Quizás eres un conferencista. Quizás eres un escritor. Quizás eres un activista político. Quizás eres un ministro. Quizás eres un vendedor de la calle. Oye, no importa en cuál negocio tú estés, no importa en cuál negocio tú estés, lo más importante eres tú. Lo más importante del negocio eres tú. Lo más importante para tener éxito eres tú. Lo más importante para atraer clientes eres tú. Lo más importante para generar ingresos eres tú. No hay nada más importante que eso. No hay nada más importante que eso. Entonces, en otras palabras, si tú fallas, tu negocio falla. Hay personas que me llaman y me consultan y me dicen, Edgardo, estoy pensando en cambiarme de compañía. Me han ofrecido una súper oportunidad, una súper compañía, me han ofrecido un, me van a dar y me van a hacer y un montón de cosas. Y yo le digo, perfecto, no hay problema. Contéstame una pregunta. Háblame de tus éxitos en la compañía donde estás. Háblame de tus éxitos donde estás ahora. No, es que aquí no se puede porque mi patrocinador me abandonó, porque la compañía cambió la presentación del producto y subieron el precio y es imposible. La gente no puede pagar lo que vale el producto y lo que es perfecto. Toda esa parte yo la entiendo. Todo eso tú no lo controlas, ¿verdad? Tú no controlas los precios, tú no controlas los contratos, tú no controlas el cambio del dólar, tú no controlas las regulaciones de los gobiernos en cada país, tú no controlas al presidente de la compañía, tú no controlas a tu patrocinador que te va a abandonar, tú no controlas nada de eso. Ok, perfecto. En lo que tú sí controlas. Sí, la parte de ti para adelante. ¿Cómo va tu negocio? Y la mayoría de personas lo que tienen son excusas para justificar su fracaso y perdonen que sea tan directo y tan serio, porque yo sé que algunos en este momento van a decir Uy, dolió, pero la idea es que duela. Ahora, si no te duele la verdad, vete a tu reunión de todas las semanas con tu compañía, donde todos campeones, todos millonarios, todos triunfadores, todos diamantes. Ahí es donde te van a dar psicología, terapia de grupo para que tú sigas en el proyecto. Pero si tú buscas la sinceridad de alguien que te quiere ayudar, yo te voy a decir lo siguiente. Si tú hoy tienes fracasos, te puedo garantizar que la mitad, por lo menos la mitad, son responsabilidad tuya. La otra mitad puede ser el producto, el precio, el país, lo que tú quieras, aunque eso se puede superar. Pero de todos modos, la mitad de la responsabilidad es tuya. ¿Por qué? Porque estás en una compañía donde tú entraste voluntariamente. Nadie te puso una pistola para que tú firmaras y para que vayas ahí todos los días y todas las semanas y vayas a las reuniones y compres 150 dólares de producto de consumo mínimo todas las semanas y se te está llenando la casa de producto. Tu esposa te odia, tu esposo te odia, tus hijos te ven así como animal raro porque sigues trayendo lo que no se vende y esa es tu responsabilidad. ¿Verdad? Esa es tu responsabilidad. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que cuando a mí la gente me dice, me voy a cambiar de compañía, yo le digo, no te cambies. Por favor, no te cambies. ¿Por qué? Como dice un buen amigo mío, a donde vas te llevas. Y si tú ahora eres un fracasado, ¿qué te está llevando para la otra compañía? El fracaso. Cuando tú te mueves de una compañía a otra compañía, lo que tú te estás llevando es lo que tú eres. No te estás llevando nada más. Y si tú acá todavía no has dado frutos, allá tampoco vas a dar frutos. Cuando tú tienes una semilla, cuando tú tienes una semilla de mango y la pones en esta tierra, te va a dar el fruto de mango. ¿Verdad? ¿Ok? Cuando tú la cambias a otra tierra, aunque tú cambies la tierra, la semilla siempre va a ser de mango. O sea que, en otras palabras, si tú quieres cambiar los frutos, tienes que cambiar la semilla. Y poniéndolo en palabras de negocio, la semilla somos nosotros. La compañía donde tú llegas es como una tierra, y ahí es donde tú te siembras, tú solito. Y vas a dar fruto. Por supuesto, cuando las compañías tienen un ambiente y una filosofía colaborativa, la semilla va a dar más fruto. Los frutos van a ser más grandes. ¿Verdad? Yo, por ejemplo, estoy sorprendido que en este momento tengamos compañías que nos estén prohibiendo usar las redes sociales. Yo no he visto una cosa más absurda que en el siglo XXI me venga una compañía a decir que no use las redes sociales. O sea, es la cosa más absurda. Lo que se debe de hacer es enseñarle a la gente a usar las redes sociales. Son dos cosas bien diferentes. Es como que yo en el siglo XXI le diga a la gente, mire, no use el automóvil. La gente está teniendo muchos accidentes. Se está matando a la gente. Por favor, no use el automóvil. Eso sería la cosa más estúpida. Y también es la cosa más estúpida que compañías en el siglo XXI nos estén diciendo, no usen las redes sociales porque te suspendo tu código, porque te cierro el negocio, porque te voy a sancionar. O sea, por favor, a esta altura del partido, cuando Facebook va a tener dos mil millones de usuarios en el mundo, cuando la gente está cada vez comprando más en línea, cuando la gente usa el teléfono para comunicarse, para investigar, para relacionarse. Por favor. Entonces, la compañía es la tierra, pero tú eres la semilla. Entonces, ante la pregunta inicial que yo hice, ante la pregunta inicial que yo hice fue, lo más importante en el network marketing eres tú. No busques excusas para culpar a la compañía o a tu patrocinador o a tu cliente o a tu prospecto o a tu organización por los resultados. Recuérdate que cuando tú firmas, ahí dice representante independiente autorizado. Ahora, ¿cuál es el reto del networker del siglo XXI? Si ya el networker en el siglo XX tuvo un gran reto, la gente que tuvo éxito, que yo conocí a final del siglo pasado, que ya tenía éxito en multinivel, primero les tomó entre 10 y 20 años tener éxito. Yo no conozco a nadie que en cinco años, en el siglo pasado, me haya dicho, oh, yo me gané un millón de dólares en un año. No, no es cierto. Para ganarse el primer millón de dólares les tomó más de cinco años, de cinco a diez años. Y de diez a veinte para mantener el millón de dólares anuales. Y ese millón de dólares se los puedo, se los puedo quebrar o se los puedo dividir de la siguiente forma. Ellos ganaron un millón de dólares y por lo menos seiscientos o setecientos mil dólares de ese millón se lo gastaron en el negocio. Haciendo viajes, patrocinando, comprando productos, comprando posiciones, comprando títulos, comprando un montón de cosas. ¿Por qué? Porque estar en esa posición no es barato. Es bien, bien costoso. Entonces, en el siglo pasado había muchos retos. Había que aprender a hablar en público, ¿verdad? Había que tomar cursos de liderazgo que la compañía no te los da. Tú te tienes que ir a entrenar a otro. Si quieres hablar en público, tienes que ir afuera. Si tienes que aprender liderazgo de verdad, liderazgo de verdad, neutral, del que te sirve en la vida, en tu familia, en tus finanzas, en todo. Eso tienes que ir afuera. Ahora, tienes que aprender a resolución de conflictos. Ese es otro curso que te dan. ¿Por qué? Porque lamentablemente trabajamos con seres humanos y siempre hay un montón de conflictos. Entonces, la gente que tuvo éxito tuvo que ir a pagar muchísimo desarrollo personal, cómo lidiar con problemas del pasado, programación neurolingüística. O sea, esa gente tuvo que invertir mucho dinero en ir a ellos a desarrollarse y traer todo ese beneficio a su negocio para que su negocio diera frutos. ¿Verdad? Espero que me entiendan. Ahora, en el siglo XXI, y aquí es donde yo pienso que se hizo un quiebre, porque yo les digo, cuando nos aprendemos las respuestas, nos cambian las preguntas. En el siglo XXI, y para ser exactos, en el año 2006, nacen las redes sociales. Nace YouTube como la red social del video marketing. Yo a YouTube le he sacado en estos 10 años más de 4 millones de dólares en ventas, solo a YouTube. Solo a YouTube. YouTube en este momento está haciendo crecer una organización que yo solo hago videos y la organización crece solita. La gente llega, ve los videos, toma los enlaces, se inscribe y ¡pum! Vamos. Next, 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 next. Next, es así. Bolivia, Perú, Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay, Venezuela, todo eso lo impactamos mucho con YouTube y también con Facebook, por supuesto. Pero YouTube es espectacular. ¿Por qué? Porque un video en YouTube se convierte en tu vendedor, un vendedor para ti, que trabaja 24 horas al día, los 7 días de la semana, 365 días del año, y no te pide vacaciones, aumento, no sabe de huelgas, no sabe de paros, no sabe que no hay transporte, que no hay electricidad, que no hay, que hay mucha lluvia. No entiende. YouTube no entiende. YouTube trabaja para ti 24 horas al día. Ahora, si tú le dices a un networker del siglo pasado que hay que aprender a hacer video marketing, te voy a decir, no, si eso no hace falta, mi negocio está creciendo, yo nunca necesité hacer video. Claro, pero eso era en la época de él. En la época de los dinosaurios y de Pedro Picapiedra, donde no se usaba eso. Pero nosotros en el día de ahora, sí, nosotros hacemos lanzamientos y dicen, ok, lo primero que hay que hacer son videos en YouTube, pum, vámonos. Y empieza aquello. Yo no he tenido que ir a Bolivia para firmar a nadie. Yo no he tenido que ir a Colombia para firmar a nadie. Yo no he tenido que ir a México para firmar a nadie. Yo no he tenido que ir a Corea para firmar a los coreanos. Yo no he tenido que ir a República Dominicana. Yo no he tenido que ir a Puerto Rico. Yo no he tenido que ir a ningún lado. ¿Por qué? Porque YouTube lo hace por mí. Tengo gente escribiéndome en árabe. Tengo gente escribiéndome en otros idiomas que yo ni entiendo qué fue lo que escribieron. Tagalo, la gente de Filipinas escribiéndome en tagalo. Diciéndome, oye, cuando le pongo el traductor medio entiendo lo que me están preguntando. Pero es impresionante. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Esa es la realidad del siglo XXI. Y el networker del siglo XXI debe de, como dice aquel dicho, ¿verdad? Trabajar en el siglo XXI. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que dijo Albert Einstein? Locura es hacer lo mismo esperando un resultado diferente. Eso es locura. ¿Verdad? Hacer lo mismo y esperar un resultado diferente. En el siglo XXI yo no puedo aplicar las fórmulas completas del siglo XX. Algunas sí. Lo que son leyes, son leyes. Son leyes universales. Entonces, la ley de la siembra y la cosecha, ¿verdad? Lo que tú siembras, eso es lo que cosechas. Hay muchas leyes que son universales y que te van a funcionar. Pero en el siglo XXI, el networker debe de entrar a la era del conocimiento, a la era de la informática, a la era de las redes sociales y hacer una aplicación profesional de esto. Y llegué a la palabra clave. El networker no se considera un profesional. Si tú le preguntas a una señora que vende un producto de multinivel en el mercado en Guanajuato o a un señor que anda con un maletín lleno de productos en la ciudad de Guatemala o en la ciudad de México, en la ciudad de Buenos Aires, Argentina, y tú le preguntas a qué te dedicas, te va a dar la respuesta. ¿Qué más te puede sorprender? A mí me sorprenden las respuestas cuando me dicen yo soy un experto en multinivel, network marketing y industria del bienestar y libertad financiera. Y yo digo madre de Dios y cuántas licenciaturas y doctorados tuvo que haber aprendido esta persona para poder hacer todo eso al mismo tiempo. Porque yo me puedo presentar como un experto en productos naturales o me puedo presentar como un asesor en control de peso. O me puedo presentar como un asesor en mercadeo en internet, por ejemplo, si tú trabajas con herramientas en internet. O me puedo presentar como un inversionista en monedas digitales o un asesor en inversiones de monedas digitales. O me puedo presentar como, o sea, tienes que buscar una forma corta y profesional para poderte presentar y no esas alucinaciones con las que a nosotros nos entrenaron de que decíamos, decíamos 100 cosas y no se entendía ni la primera que habíamos dicho. Entonces, tenemos que saber que nosotros vamos a presentarnos en un mundo como profesionales, como profesionales para poder tener ingresos como profesionales. Cuando nosotros hacemos la escala, aquí está el aprendiz, el que se firmó ayer. Aquí está el que ya comenzó, ¿verdad? El que ya es networker. Aquí está el profesional. Aquí está el líder y aquí está el mentor. ¿En cuál de las cinco categorías tú estás? Porque cada categoría tiene sus ingresos. Aquí pierdes dinero. Aquí pierdes dinero. Aquí recuperas lo que inviertes y aquí empiezas a ganar. Tú vas a ganar dinero a partir de donde tú estés. El problema es que la mayoría de gente, cuando nos dicen a nosotros en la presentación, nos dicen, este es un trabajo a tiempo parcial. Lo puedes hacer un par de horas al día o un par de horas a la semana. El problema es que si tú entras con la mentalidad de que yo ni soy eso, yo soy secretaria y vendo Mary Kay. O yo soy recepcionista o trabajo en una oficina de contabilidad y vendo Amway. Entonces, todavía tu corazón, tu mente, tus pensamientos, tu actitud, tu postura, tu comportamiento está lejos de la profesión del networker. El networker empieza a ganar dinero cuando se comporta como un profesional, cuando se viste como un profesional, cuando actúa como un profesional. Y hablando de la vestimenta, quiero decirles que la vestimenta del networker del siglo pasado no es la vestimenta del networker de este siglo. Olvídense de la corbata. Olvídense del bling bling, ¿verdad? Anillos de diamantes y cosas para que vean que yo soy exitoso. Eso es otra historia. En el siglo XXI, la gente te aprecia por la capacidad que tú tienes para ayudarles a resolver sus problemas y a transformarlos. Es bien diferente. Es bien, bien, bien diferente. Entonces, tú tienes que evaluar cómo se está comportando la sociedad. Cuáles son los hábitos de consumo. Todo eso es profesional. Todo eso es decir, yo no sé hablar en público. Bueno, voy a aprender a hablar en público. O aquí mencionaron todos mis alumnos que estaban acá y otros que me conocen y que han visto mis conferencias. Hablaron de la marca personal. O lo más importante es la marca personal. Bueno, sí lo es después de que tú has decidido ser un networker profesional. Pero hay cosas que la marca personal no resuelve. Y yo lo he comprobado en todos estos años que tengo de dar entrenamientos. Yo le enseño a las personas a crear una marca personal. Es muy sencillo. Tómate una fotografía muy profesional. Crea un banner muy profesional. Crea un video introductorio muy profesional para ti y lo pegas. Y la gente va a decir, wow, aquí hay algo bueno. Pero cuando la gente te busca y lo que encuentra es un mediocre tratando de meterle la mano en el bolsillo para salir del apuro de que necesita llenar tantos puntos, pero realmente no está actuando profesionalmente. Se cierran las puertas. Por eso es que la semana pasada yo preguntaba cuál es el mayor problema de los cierres. Y la respuesta fue que desde la primera impresión comienza el cierre. El cierre no es cuando tú le preguntas a la persona, ¿se va a firmar o no se va a firmar? ¿Va a pagar con tarjeta de crédito, débito o va a pagar en efectivo? Ese no es el cierre. El cierre comienza desde la primera vez que ellos se contactaron contigo. Desde la primera vez que tú recibiste un WhatsApp, desde la primera vez que tú recibiste un mensaje por el chat de Facebook o un correo electrónico o una llamada telefónica. O sea, la realidad es que existen muchas maneras de contactarse con la gente, pero el cierre comienza desde el primer contacto. El problema es que la mayoría de personas en el multinivel, el 85% para ser exacto de las personas en multinivel están en la zona de no resultados, de muy pocos resultados y de frustración. ¿Por qué? Porque quieren ser millonarios, quieren manejar un Lamborghini, quieren manejar un Ferrari, quieren manejar un Mercedes Benz, quieren manejar un BMW, pero no quieren ni estudiar, ni prepararse, ni trabajar, ni desarrollar al profesional que está metido aquí adentro. Y mientras no lo logren desarrollar, no van a ver resultados. Quiero sus comentarios. Quiero sus comentarios y quiero sus preguntas. Yo traje acá una, dos, tres, cuatro, cinco, seis recomendaciones que darles. No soy nadie para dar recomendaciones. Esto es voluntario, ¿verdad? Y agradezco que ustedes estén acá. Agradezco si me regalan unos likes. Eso es importante para Facebook, para que ellos digan, oh, la transmisión está teniendo respuestas y todo eso. Así que si lo pueden hacer, se los agradecería. Y si tú crees que alguien más que tú conoces debería de conocer esta información y escuchar este tipo de reflexiones, deberías ir al botón que dice aquí compartir. Y si tú lo compartes, estás ayudando a otras personas, porque a veces nos pasa como en la casa, ¿verdad? Cuando tú le dices algo a los hijos, a veces los hijos no te escuchan. Pero cuando viene alguien de afuera y le dice, dice, oye, papá, estaba pensando y tú dices, pero si te lo he estado diciendo tanto tiempo. Cuando hacemos estas transmisiones, a veces eso es lo que sucede, ¿verdad? A veces eso es lo que sucede. Que cuando otro lo dice, dice la gente, uy, tiene sentido. Y quizás tú se lo has estado diciendo toda la vida. Bueno, así sucede. A mí me sucedió, ¿verdad? No tengo por qué mentir, pero a mí me sucedió así. Así que gracias a todos los que están dando like y gracias a todos los que están compartiendo esta transmisión. ¿Ok? Muy bien. Siéntanse en libertad de hacer preguntas especialmente sobre ese tema. Voy a hacer transmisiones mañana y el jueves. Sí, mañana y el jueves. Voy a hacer transmisiones dos más hablando de estos temas. Déjame darte algunas recomendaciones que son importantes. Lo primero es, determina si tú quieres ser un profesional y vivir del Network Marketing. Primero, y este no es algo que, de nuevo, esto no es la reunión de tu compañía donde todo el mundo diga sí. Yo recuerdo entrenamientos donde nosotros le decíamos a los líderes, lo reuníamos antes de las reuniones y le decíamos, miren, cada vez que se pregunte algo desde el escenario y se dice, ¿quiénes están felices de estar aquí? Todos tienen que levantar la mano y cuando se diga quiénes quieren, todos levantan la mano para que cuando la gente invitada venga, ellos se metan en la onda y también levanten la mano, ¿verdad? Ese es un tema de programación neurolingüística y de manipulación de masas. Vamos a ser sinceros. Yo no estoy aquí para manipular a nadie. Yo estoy aquí para que ustedes reflexionen. Y por eso les digo yo que lo primero que ustedes tienen que hacer es determinar, determinar ustedes en su corazón, ustedes solitos, sin que nadie los esté viendo, tienen que determinar, tienen que determinar si quieren ser Networkers profesionales. Fíjense que en algún momento yo me di cuenta que en algún momento yo me sentía que me daba pena, perdón, es que estoy tratando de copiar a este enlace, ok, me daba pena, me daba pena decir que era Networker. Porque para mí es mejor que me digan Edgardo Moreno, periodista y conferencista, por ejemplo, ¿verdad? Me daba pena porque yo decía, es que yo no quiero que la gente piense que yo soy como los de tal compañía, ¿verdad? Que ando vendiendo cosméticos o vitaminas o cositas así, o sea, no, no, no es, me da pena, ¿verdad? Pero la realidad es que ser Networker es una profesión que va mucho más allá. Y realmente yo no soy Networker, porque Networker es un genérico, como decir, soy médico, pero cada médico tiene una especialidad. Entonces yo pienso que cada uno de nosotros va a tener que definir que dentro de la, de la, de la profesión general, ¿cuál es su especialidad? ¿Y dónde parte el, 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 de dónde parte esa, esa característica que tenemos que encontrar del primer punto? Nosotros estamos aquí para resolver problemas, aunque no tengamos todas las respuestas. Por ejemplo, por muchos años yo he sido asesor para personas y familias con padecimientos de diabetes por muchos años. Entonces he estudiado la sintomatología, he estudiado el proceso para que se desarrolle la diabetes, he estudiado el proceso para el control de diabetes, y tengo muchos testimonios de gente que hemos atendido con muy buenos resultados. Entonces, en algún momento yo no puedo decir, oh, soy Networker. No, yo soy un asesor para personas y familias que enfrentan el padecimiento de la diabetes. Por ejemplo, en otro momento me especialicé porque lo puse en práctica el control de peso. Y ese es otro tema. Y con todo respeto lo digo, sin, sin, de veras, de corazón, sin el afán que nadie se vaya a sentir ofendido. Pero si yo no logro controlar mi peso, ¿cómo yo le puedo enseñar a otra gente a controlar su peso? Porque el control de peso es muy importante. No por el control. Es por los beneficios que obtiene cada persona cuando controla los niveles de grasa, de azúcar y de masa corporal. El día de ayer se enterró a una persona que yo le tomé cariño. 47 años. Murió de un paro cardíaco hace 15 días. A mí los muertos me hablan. Una persona que deja dos niños pequeñitos, 10 y 12 años, me parte el corazón. Pero yo pienso que, no por él, por muchas personas, yo pienso, son situaciones que se pueden prevenir. Dios es el único que tiene la última palabra cuando nos toca presentarnos delante de él. Pero de todos modos, hay que ayudar a la gente. Entonces, yo me especialicé en eso, pero primero tuve que aplicarlo a mí. Marketing en Internet. He dedicado 10 años de mi vida, los últimos 10 años de mi vida, a especializarme en hacer marketing efectivo. Porque una cosa es hablar de email marketing, de video marketing, de Facebook marketing. Hablar es fácil. Hay mil cursos que ustedes pueden ir a tomar. Pero alguien que te demuestre que llevó su negocio a seis cifras en 12 meses, muy pocos. Entre los americanos hay muchos. Pero entre los latinos, muy pocos. Pero tengo que ponerlo en práctica y hacer que funcione y enseñarle a la gente. El problema de nosotros es que, uno, no somos enseñables. Dos, no seguimos instrucciones y tres, no somos disciplinados. ¿Por qué? Porque lo vuelvo a decir. En el multinivel lo mismo. Quiero el Mercedes-Benz, quiero el BMW, quiero el Ferrari, quiero el Lamborghini, pero no estoy dispuesto a sudar todo lo que haya que hacer para ganarlo. ¿Verdad? Entonces, punto número uno, estamos aquí para resolver problemas aunque no tengamos todas las respuestas. Nuestro trabajo es estudiar y aprender todas las respuestas. Número dos, ayudar a otros a que se responsabilicen de sí mismo. Yo, por ejemplo, preguntas, ¿verdad? de negocio. Oye, ¿y en el binario en qué pierna me vas a poner? ¿En la de derrame o en la que no tiene derrame? Y yo le digo, es irrelevante donde te vaya a poner. Es que el negocio comienza de donde tú estás en adelante. Tú eres el único responsable 100% de construir tu negocio. ¿Por qué yo voy a ir al hospital o a la universidad a estudiar medicina y yo le voy a preguntar a mis maestros, oiga, y usted me va a mandar los pacientes. Va a haber derrame de pacientes para que yo ponga mi clínica y yo no tenga que buscar mis pacientes. Usted me los va a mandar. Eso no es profesional. ¿Verdad? El ingeniero estudiando, ¿verdad? Y diciéndole al maestro, oiga, yo voy a poner mi oficina de ingeniería y arquitectura, pero usted me va a mandar clientes. Y el profesor se te va a quedar y te va a decir, estás loco, compadre, ¿y qué te pasa? Tú te buscas los tuyos. O sea, pero nosotros tendemos a buscar las cosas fáciles, a que otro nos haga el trabajo, a que otro nos mande los... Pero de qué... Yo digo, ¿pero en qué planeta vivimos cuando no hemos entendido que la característica número uno de un empresario y un emprendedor, pero de los de verdad, ¿verdad? No de los de título, de los de verdad es 100% de responsabilidad. ¿Cuántos se han quedado esperando que tu patrocinador te mande el derrame? ¿Cuántos te han quedado esperando que el patrocinador te inscriba a la gente? ¿Pero por qué? La única persona responsable de tu proyecto económico de tu negocio eres tú, la única, no hay otra. Es la única persona, no hay más y no tienes por qué, nadie te debe nada. La vida no te debe nada, el universo no te debe nada, el mundo no te debe nada. Cuando tú naciste, Dios te dio todas las características para que tú saques adelante tu proyecto de vida y nadie tiene obligación de nada. Tu papá y tu mamá está a cierto nivel de ahí para allá nadie. Entonces, si nosotros vamos a hacer negocios, no podemos entrar a hacer negocios esperando que ay, es que yo estoy esperando que mi patrocinadora me ayude y me traiga. ¿Por qué? ¿Por qué vas a poner tu negocio, tu presente, tu futuro y la comida de tu familia en manos de otra persona? Eso es el responsable. Tres. Tienes que aprender a plantear preguntas poderosas que estimulen el pensamiento creativo. Tienes que aprender a plantear preguntas poderosas que estimulen el pensamiento creativo. Cuando tú estás haciendo una presentación de producto, son unas preguntas las que tienes que hacer. Cuando tú estás haciendo una presentación de negocio, son otras preguntas las que tú tienes que hacer. Depende de la calidad de preguntas que tú aprendes a hacer en la vida, va a ser la calidad de resultados que tú vas a tener. Y te lo digo por experiencia. Depende de la calidad de preguntas que tú aprendas a hacer, va a ser la cantidad y la calidad de resultados que tú vas a tener. Cuarto, tienes que aprender a empoderar a otros con un estilo que no sea directivo. En el multinivel, tú tienes que aprender a empoderar a otros, o sea, a darles poder, a darles capacidad de decisión sin transmitir el mensaje o el espíritu que tú eres el jefe. Y yo veo eso mucho y lo lamento cuando a mí vienen y me dicen, oh, es que mi patrocinador dice, a ver, perfecto, eso es lo que él dice y tú, ¿qué dices? Porque el patrocinador la responsabilidad que tiene es de empoderarnos, de darnos información, de darnos consejo, de compartir su experiencia, de darnos recomendaciones, pero en última instancia el responsable de mi negocio soy yo. Por eso es que la gente le echa la culpa a los patrocinadores. Porque como piensan que es el jefe, vienen de la mentalidad de empleado y piensan que es el jefe, entonces le terminan echando la culpa a él, igual que culpan al jefe. No, es que yo gano poquito porque mi jefe no me quiere pagar más. Tú ganas poquito porque tú aceptaste el sueldo. Si el sueldo te dicen, si el jefe te dice, yo te voy a pagar un dólar por hora y tú dices, ok, no es culpa de tu jefe, es tu culpa. Ahora, si tú sabes que tú vales 30 dólares la hora, tú le dices, oh, le agradezco mucho la oportunidad, pero realmente no. Yo sé que lo que yo hago vale mucho más, pero de todos modos se lo agradezco. Y vas y sigue buscando. Obviamente, tienes que estar convencido de que lo que haces vale. número cinco, proveer el enfoque en lo que es más importante. Y ahí fue donde yo empecé ahora, cuando yo les pregunté a ustedes cuál es lo más importante en el negocio de Network Marketing multinivel. ahí fue donde yo empecé. Porque si a mí me dices que lo más importante es esto, esto puede cambiar o la compañía dice, no, este producto ya no lo queremos, lo vamos a cambiar y ahora en lugar de vender vitaminas, vamos a vender metros. Ok, no importa. Si yo estoy bien y estoy bien preparado, a mí ponme el producto que tú quieras en la mano y yo te lo vendo. En estos diez años de mercadeo en las redes sociales y multinivel, yo lo que he aprendido es que a mí me pones en la mano lo que tú quieras y la metodología. Escuche lo que dije, la metodología para vender es la misma. Tratamientos para bajar de peso, tratamientos para diabéticos, tratamientos para cáncer, tratamientos para gastritis, productos de belleza, cremas para las arrugas, fajas reductoras, monedas, criptomonedas, inversiones en Bitcoin, lo que tú quieras. Teléfonos celulares, pastillas para ahorro combustible, jugos naturales, lo que te vengan ganas y hacer ahora e-commerce con Shopify, con Facebook Store y con Amazon, a mí me dan lo mismo. Lo que tú me pongas en la mano, yo lo vendo porque la metodología te sirve para vender todo de la misma forma. Es que el ser humano es igual. El ser humano es igual. Y por último, aprender a apoyar a los demás para que avancen. Porque el problema del network es que es una red que tiene que trabajar. Es network marketing. Ok, aprendemos a hacer marketing. Perfecto. Yo, por ejemplo, estoy a punto de dar un salto en el comercio electrónico. Voy a poner la mayor, quiero, voy a romper un récord. Voy a poner la mayor cantidad de productos de las industrias de multinivel en Amazon. De un montón de compañías. O sea, a mí no me interesa en ese caso la red. Me interesa vender el producto. ¿Por qué? Porque los productos de multinivel son muy generosos. Algunos te iban a pagar hasta el 70% de comisión por las ventas. Oye, yo prefiero vender mil dólares y que me queden 700 o si me queda el 50%, que me queden 500 de ganancia. andar batallando convenciendo a la gente por favor venga a la reunión, por favor haga su recompra, por favor estudie el plan de compensación, no haga preguntas tontas, vaya a leer los manuales, ahí están los videos instructivos, por favor vaya y hace videos y la gente no los ve. Entonces, yo prefiero ganarme vender 10 mil dólares y que me queden 5 mil libres de pura venta andar batallando con la red. Espero que entiendan el concepto. ¿Por qué? Porque el comercio electrónico con nosotros o sin nosotros con nuestro permiso o sin nuestro permiso está poniendo a los vendedores en Amazon. Así de una vez lo digo. ¿Saben por qué? Porque yo me encuentro con un montón de gente que me llama y me dice oiga y usted no vende producto Life ¿verdad? Y me dicen el apellido ¿verdad? Me dicen el apellido pero el nombre no lo voy a mencionar y yo sé que hay como 40 compañías que terminan en Life por eso lo digo. No me refiero a ninguna en particular y le digo no pero yo digo a ver ¿y qué tal si le digo a la señora si váyase a Amazon aquí está la dirección y cómprelo? Porque a la gente técnicamente a la gente que ya se benefició con los productos de tu compañía y que tienen un testimonio real no les importa quién se los vende. Y lo que la gente siempre dice ay es que la niña Margarita que me vendía Mary Kay ya no vende y ahora ya no sé quién comprárselo. Y la niña Juanita que vendía Avon ya no viene ya no me trae los catálogos ya no sé entonces lo decir a la gente no mire aquí está mi página vaya a comprar todo lo que quiera de Avon de Amway de Mary Kay de todo no me interesa de quien sea yo lo voy a poner y lo voy a vender ¿por qué? porque el mundo se trasladó de estarle comprando a los representantes y lo está comprando desde su teléfono. Yo no sé si algunos de ustedes han hecho búsquedas no pero no lo voy a decir ya más pero hagan búsquedas investiguen lo que está pasando en el comercio electrónico el mundo cambió el mundo cambió y así como quebró Payless y así como Macy's JCPenney Sears están cerrando más de 1500 tiendas solo en este año mi pregunta es esta ¿ahora hay más gente o menos gente en el mundo? hay más gente ¿la gente compra ahora más o menos que antes? compra más ¿y por qué estas tiendas cierran? ¿se terminaron los clientes? no los clientes siguen siendo lo mismo lo que pasa es que todo el mundo se viene acá para comprarlo por la comodidad especialmente los que somos Amazon Prime yo no sé si saben lo que es eso pero los que saben saben de lo que estoy hablando Amazon Prime es mi esposa me dice se está terminando el papel higiénico se está terminando las servilletas y yo me meto a Amazon Prime y lo pido ahora en la tarde va a estar aquí o mañana más tardar no voy al súper no gasto gasolina no gasto nada me dan el mejor precio que tienen y me lo traen a la casa señores ese es el mundo en el que estamos viviendo muy bien yo tengo mi entrenamiento en YouTube pero voy a darles a ustedes 10 minutos más por si tienen preguntas me gustaría espero que hayan tomado nota si no han tomado nota este video lo pueden ver las veces que ustedes quieran regresar acá ahora que termine la transmisión lo pueden ver otra vez lo pueden adelantar lo pueden retroceder si tú no me has dado like te agradecería que me lo des si tú no has compartido este video agradecería mucho que vayas y lo y lo compartas creo que creo que es creo que hay algo no sé si todo pero creo que algunas cosas se pueden aprender y aprovechar ok tengo acá unas preguntas que me llegaron por WhatsApp y me dice qué plataforma es mejor para dar cursos a distancia ok sobre esto quiero decir que el próximo jueves 20 de este mes a las 12 hora de California voy a dar por primera vez este curso y realmente no lo voy a dar yo realmente lo van a dar los creadores de la plataforma 22S que yo la vengo usando ya por tres años y es donde yo hago presentaciones en vivo entrenamientos todos mis cursos gratis y privados y pagados están dentro de esa plataforma la plataforma te sirve como que fuera un embudo de mercadeo te sirve como un sitio de membresía te sirve para entrenar a tu organización dentro de tu red te sirve para promover productos de e-commerce y esa plataforma a mí me dio el año pasado más de seis cifras entonces por primera vez vamos a compartir y ellos han aceptado participar conmigo y ellos van a dar exactamente la radiografía de lo que hace esa plataforma así que si ustedes quieren ver ese entrenamiento creo que va a ser muy muy interesante todo lo que se va a estar compartiendo ahí y por cierto ellos van a rifar una van a rifar un paquete del software que vale más de mil dólares entre las personas que asistan y si tú compartes la invitación por cada persona que venga a ver el seminario de los que tú le compartiste te van a dar otro ticket más y la rifa se va a hacer durante la transmisión ¿verdad? ok muy bien no sé si hay más preguntas o comentarios muy bien Benito gracias por estar acá se agregaron muchos más Gabriela José Rivas Amy muchas gracias Rocío si hay preguntas pueden hacerlas ahora y si no me imagino que todo quedó muy claro Adonías gracias por estar acá Rocío gracias Juan Carlos Díaz Ramiro Rodríguez Javier Peña Arturo Sánchez Josué Martínez Efraín Ceballos Yérica Yasmín Alexander Lemus Sidvil Ronald Mario Eloy Delfa Perpetua José Rosario José Alejandro Luis Flores un saludo Eladio gracias Carlos Alberto es uno de los ejemplos que tenemos en cuanto al excelente uso de la marca personal su negocio desde que comenzó la marca personal ha ido creciendo 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 dicen los italianos ¿verdad? así que me alegro muchísimo y a todos los demás que nos acompañaron muy 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 bien bueno una vez más gracias por haberse tomado este tiempo estén pendientes para la transmisión del día de mañana ¿verdad? para poder seguir compartiendo con ustedes ok vamos a ver acá estamos aprendiendo ok a usar esta plataforma vamos a quitar el logo perfecto no hay ninguna pregunta señores ok espero no espero no haber sido tan fuerte y espero no haber herido susceptibilidades que tengan un excelente día que Dios les bendiga nunca